Pues, lo dicho, repetimos, ahora ya con la cámara grabando, información, no opinión, no es rumor, información, Dishonored y Deathloop están conectados, forman parte del mismo universo, cosa que es súper interesante y cosa que me pone loquísimo. He leído extractos del podcast del que hablan aquí en este tweet y, básicamente, Deathloop es el futuro de Dishonored, ¿vale? Entonces, yo lo que creo es que han conseguido, en una época cercana al final de Dishonored 2, la tecnología suficiente como para extraer el poder de la marca del forastero, sus poderes, básicamente. Y los convierten en esas tarjetas que luego son las pegatinas que se le ponen, bueno, las pegatinas que se le ponen en la mano cuando consigues un poder, ¿vale? Y los visionarios son los que hacen que, porque supongo yo que este poder caducará de alguna forma, por eso están en un bucle de un día entero, para no perder esos poderes, para no perder el guiño, para no perder la invisibilidad, para no perder todo el resto de poderes que quizá caduquen en un día, pues algo así, ¿vale? Yo tengo una teoría esa. Muy interesante, ahora cuando juegue al Deathloop, hoy, mañana, cuando sea, estaré más atento de ver señales de Dishonored en cualquier parte. Y nada, a ver qué os parece a vosotros esto, porque esto, ya os digo, esto es una bomba para mí, espero que a vosotros os muere tanto como me han flipado a mí cuando lo he leído, así que, a los comentarios, chicos.